muy buena gente como están espero que estén bien así como yo lo estoy como siempre sean bienvenidos a Dungeon Crowley que es Dungeon Crowley ahora vamos a ver estoy jugando un rato soy el del 4 como ven y el juego no es malo pero es una meta es una meta no es malo el juego pero como que tiene que pulir muchas cosas bastante cosas ahora cuando acorde veremos perdón se le corte la primera parte me está cargando y les iba a decir que el juego no es malo arrancamos acá se puede dormir arrancamos en esta casa yo estoy jugando un rato en sí lo grabé iba a ser el vídeo de hoy de ayer en todo caso para ustedes pero 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 no pasó no pasó porque bueno el juego como que en el juego no en realidad el OBS no me quiso cargar así que tal tenemos todo lo que tenemos arriba no podemos vender ni nada así que el juego tiene un par de problemas de carga al principio tiene un par de problemas de carga al principio no voy a decir que no 2 3 2 4 no no me interesa estuve probando bastantes cosas como esta ballesta que no está mal pero también te quiero mostrar las demás armas como esta espada está muy muy mal después tenemos el cetro el cetro está bueno hasta por ahí no más el tema de cuando te quedas sin maná si cuando te quedas bueno bueno que estoy lleno de negro acá gasta mucho maná aunque hace mucho daño y los bichos como ven se bugean mucho en las paredes y si consumís todo el maná ahora lo muestro le empieza a sacar vida ah no ah eso fue el parche de ayer ayer de noche hubo un parche para este juego que no sé por qué los puestos no pueden salir anoche hubo un parche para este juego y parece que el parche era eso mierda ah estaban atrás de la puerta como ven los cetro no sacan mucho son las gran cosas todavía acá arriba a la izquierda tenemos las potas de derecha perdón tenemos las potas y son cortesos un dungeon que tenemos que ir pasando arriba siempre tenemos cofres pero parece que ahora no y vamos a mostrarle el arco por ejemplo todo te consume maná acá todo te consume maná tiras una flecha no tiras una flecha creo que sube el nivel no no sube el nivel y si se llena de bichos y si se huele a la puerta mejor como en este caso las armas digamos que tenés que andar muy bien con las armas para matar una parvada de bichos este es el arco este no lo puedo usar esta es la lanza la lanza me gustó pero a la vez no ahora van a ver por qué mira pega lindo pero depende de cuánto la cargues hay un crítico de 8 pero depende de cuánto la cargues ya les muestro y tenemos que ir pasando estos son los por así decirlo chamanes chamanes y este es la otra magia que tenemos a ver les voy a mostrar la otra magia que tenemos que esto no lo puedo usar que está un infiel que supongo que es no tengo idea que abajo es un infiel tenemos estos cofres por todos lados nunca por el martillo bueno martillo martillo es nuevo para mí y tenemos que ir viendo son dungeons son mini dungeons en realidad no son dungeons tenemos que ir buscando una salida y ese tipo de cosas what como ven ahhh porque está este espacio acá y acá como ven la magia de fuego es una de las que más consume maná no es la que más pega pero está buena ahí podés correr aparte vamos a colocar el martillo no es mala venga 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 no es mala casi que prefiero pegar con estas mierda un martillo este me gusta no donde quedó la pota no tengo idea ni puta idea donde quedó la puta pota ah estas cosas se rompen que ah esto es lo que no he encontrado ayer ayer buscaba unas cosas que se rompían había uno atrás si me di cuenta vamos a tomamos una pota que nos tomo con la buh estos son como más duros este especter es una cagada acá tengo la otra llave que no ah esto puede identificar con la E no no cuánto pega este 3-3 este es 3-7 por las dudas no acá arriba también hay bichos joven no subí de nivel todavía estoy nivel 4 sí pero por Dios cuántas son mis botas 1-8 estas son mejores las cosas se tiran así nomás nada raro como ven nada raro le tiro todo así nomás y acá arriba y este bicho solo que es level 1 después no tenemos aéreos no tenemos ningún lado no podemos correr podemos hacer absolutamente mucho más que seguir la dungeon por ahí no por ahí tampoco por acá no hay nada dónde tenemos que ir por acá por acá ya venimos entonces por acá si les gusta el juego seguramente les traiga más de este juego y por acá no hay tampoco ahora cuando encuentre la salida vemos acá está la encontré la sala principal es complicada ¿eh? ¿complicada? 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 tengo ganas de podérmelo ¿qué es eso? ¿eso es un mazo? ahí está ahí está ah que no hay nada ¿dónde está? ¡fuega! ¡ey! ah claro porque le erré la puerta ¿qué es esto? es un garrote vamos a probar todas las putas armas que pueda acá hay uno ¿cuál se saca? depende del DP depende del DP la punta es lo que saca a ver no 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 es depende de dónde le pegue pero I don't know I don't know what you do me gusta esta es bastante cómoda aparte si le pego en la cabeza los mato de una a veces a veces no es como a veces puedo y a veces no mi casco es de 2.4 no estoy roto ni nada son cosas que encontré subiendo de nivel hijo de puta un tiro bien en la cabeza muerto al nivel 1 los mato este que es nivel 3 y que se buguea no come on esto es un nivel alto complicado pero no es difícil por ahora la dificultad es muy poca es saber hacer bien las cosas y nada más por ahora eso está bueno porque les voy a explotar no se rompe se rompe pero no explota tampoco es la gran cosa y después tengo estos de acá que nunca los vi y si llega a algún lado les aviso pues después todo lo mismo un buen lado de kill ahora vengo gente ahora vengo bueno 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 que es esto encontré hasta bloquea ah no encontré esto que no se que es star challenge que parece que tengo que pelear contra estos bichos eso parece eso parece come on come on que no son la gran cosa igual eh por lo menos este el del bajo es el mejor que mate aquel primero le arre vamos a guardar un poco de maná vamos a matar a ese de este me puedo ocultar me puedo ocultar de uno pero no de los dos vamos a movernos que es eso la puta puedo salir no esto se va a hacer mejor que mate a estos bichos What the fuck Le paso entremedio No le pegué a los dos Oh Come on, come on La ultima bala Y este se muere Come on Oh Le he pegado Uh, que tiene ahí fuego, amigo Podría que el ¿Qué? Fuego, amigo Bien, vamos a sacar este acá ¿Dónde está? Hay que pegar cinco ¿Dónde está? Hay que pegar cinco Acá Bien, uno menos Perdí Ahí está Ahí está ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Que me cierro, que me cierro! ¡Shit! ¡Shit! Bueno ¡Movete, movete, movete! Mierda, 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 mierda ¡Mierda! Fuck No puedo correr Eso es lo peor Porque no tengo dash ¡Uuah! ¡Es que se huyó! Vamos a correr un poco Una pota Ya que tengo varias potas acá Puta madre Puta madre Lo vi que tienes Hijo de puta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sacura mierda! Claro Le pego sin maná Pero Vamos a cambiarnos a A este Y vamos a esperar que Bueno Lo que me metió Vamos a pegarle con magia Porque si no Lo que me metió ahí No tengo maná Bien Otra pota Y seguir corriendo Como los campeones que somos Como les digo El juego está en beta Y... No es malo Este challenge está Bastante complicado Es difícil Es difícil, eh Que me vuela de fuego Creo, ¿no? ¡Por Dios! ¡Morite! ¡Dae! ¡Bicho fuego! ¡Dae! ¡No queda nada de vida Al fin murió Por Dios Ese ojete 2-4 armadura 5-1 ¿What? No puedo usarla ¿Por qué no puedo usarla? Y adquiere Instinct 5 Eso también Instinct 6 No sé qué es este ruido Pero... ¿Qué tenemos por acá? Mirá vos Esta es la segunda dunya Opa Opa, opa, opa Bueno, lo vamos a bajar por acá Ya vamos bastante Y solamente les corte las partes que usted Que estuve dando vueltas por ahí Dicho esto Como siempre Espero les haya gustado Si es así Dejen su like Si quieren más de este video Por favor déjenme más en los comentarios Dejen su like Dejen su like, iba a decir Así que déjenme su opinión En los comentarios Suscríbanse Si les ha gustado el video Y si les gusta como Chao las cosas Como siempre Denle follow en Twitch Donde hago directos O es más Ayer Hoy Voy a hacer directo ahí Ayer Ayer de hoy Porque para ustedes ayer Para mí soy Así que tal Así que como siempre gente Por favor Que tengan buena tarde Buenas noches Y buenos días Chau chau gente Ayer 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 ¡Gracias!